para que el precio del kilo no suba de los 16 bolivianos con 50 centavos, así también garantizan su abastecimiento. Estamos haciendo un acuerdo con las comercializadoras para que exista este producto que esté abastecido en el mercado. El Ministerio de Defensa del Usuario y Consumidor firma acuerdo con comercializadoras mayoristas de carne de pollo quienes se comprometieron a mantener un normal abastecimiento sin superar los 16 bolivianos con 50 centavos el kilo de este alimento al consumidor final, ya que venderán al por mayor a 16 bolivianos. Toda vez que el margen de ganancia es entre 30 y 50 centavos por kilo de pollo. Por su parte, la Federación Nacional de Trabajadores en Carne de Pollo aseguró que no existe ningún tipo de desabastecimiento de la carne de pollo en el territorio nacional, por lo que no existe motivo para su incremento. Como vendedoras, todas las compañeras y a nivel nacional nos comprometemos nosotros a dar el kilo de pollo a 16.50 a las amas de casa. La autoridad aseguró que se analizará la posibilidad que a través de una norma se establezca un precio máximo de venta al detalle del kilo de carne de pollo en el territorio nacional y lo mismo podría suceder con la carne de res. Vamos a transmitir esta propuesta a las otras carteras de Estado, pero también a los municipios porque son los gobiernos municipales quienes también pueden regular el precio de estos productos. Por otra parte, se dio a conocer que el Viceministerio de Defensa del Usuario y Consumidor ya cuenta con los nombres y lugares de empresarios avícolas en el departamento de Cochabamba que especulan con el precio de la carne de pollo. Los ocultores de Cochabamba aclaran que el precio del kilo de pollo